¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, estuve leyendo sus comentarios Y me dijeron que les gustaba la idea de que pusiera el sillón aquí Pero el que es normal para que pusiera aquí Y acá la tené Solo que tengo una duda Si aquí vamos a poner como la salita Aquí va a ser la cocina y ponemos un comedor Entonces vamos a tener que eliminar esto Que igualmente se iba a eliminar porque, ajá, estaba horrible Y este mueble, es que la verdad no sé Le hace falta más luz, yo lo sé Pero es que no sé cómo ponerle más luz Creo que voy a tener que poner de estos Pero es que Vean, no alumbra tanto O sea, sí, pero no No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Uh! A ver Si lo pongo así funciona Vale, ¿y por qué este no funciona? A ver ¿Hola? Vale Compré una lámpara fundida No me lo puedo de creer Me Me fundieron la lámpara en el camino ¿Pero por qué aquí no me deja? Vale Ahí sí Así sí Y si lo giro ¡Se apaga! ¿Por qué? ¿Y por qué esta sí me deja? Vale, ¿y si lo pongo así? Hmm, no lo sé ¿Podría ponerlo? No tengo idea No Y ahora sí me dejas ¿En serio? ¿Esto es en serio? ¿En serio estás jugando con mi Kokoro? No, y ahora no me deja esta No, me estoy estresando demasiado Voy a dejar por lo mientras esto aquí Y entonces aquí vamos a poner el comedor Ok, este mueble no sé si lo voy a reutilizar Ponerlo aquí Espérenme Aquí Porque está ese mueble para la televisión Ya lo sé Pero... No Espérate Muebles Sala de estar, ¿será? Sí Centro de mesa Mueble Uy, agregaron más, ¿no? Uy, me gusta este Ay, me está... Pero este... A ver Primer color ¡Uy! ¡Qué bonito se ve este! Ay, la moto Me gusta cómo se ve así A ver ¡Ah! Pero este es chiquito Muy bien Y este... ¡Ay! Este va colgado ¡Qué precioso! Es un estante Sí, no lo había leído ¡Ja, ja! Mueve para la televisión Oscuro Y brillante Podemos ponerlo en blanco Y en rosa O azul O tal vez verde No Es que no sé si azul o verde A ver Lo voy a poner azul A ver, azul Porque aparte Necesito que los muebles Sean claritos Porque de por sí La habitación Ya es muy oscura Que por cierto Estos paneles Estaban de otro color, ¿no? A ver, paredes Sí son estos Está de azul Uy, puedo poner este azul clarito A ver Paneles No En azulejos Vale, en azulejos Hmm Ok, los nuevos son estos ¿Puedo utilizar estos? Vamos a ver ¿Qué tal se vería? Y ponerle una pintura Más blanquita Vale, azul Para que sea como Tonos azules y verdes La... La casita Vale, azul Azul A lo mejor debería comprar El mueble en azul ¿Saben? Esto Esto por acá Lo bueno es que no voy a gastar Muchos Porque solo voy a cubrir La cosita esta Y poner un gris Un poco más brillante Para... Para que se vea mejor Sí, yo creo que sí A ver Ven para acá Ok, ya terminé de ponerlos Así se ve Se me hace que se ve bonito Pero es hora de elegir Una pintura Eh... Paredes y pinturas Un gris plateado Hmm... A ver ¿Lo puedo probar? A ver ¿Y si le pongo gris? Hmm... A ver Pintura gris Pintura gris No Gris Hmm... Hmm... Gris beige No Este es el que está puesto Gris acero Gris niebla O nada más A ver el gris acero Voy... Voy a probarlo Para que así le dé un poco más de luz a esto Vale Hmm... Si es un poco más clarito Me gusta, me gusta Y así no... No le quitamos el... Tono que tenía la... La casita de grises Hmm... Me gusta, me gusta Voy a tener que cambiar también el piso Para que sea más brillante Vale, ya terminé de pintarla Creo que me gusta como se ve así Se ve con más luz Esta pintura La puedo reutilizar para estas paredes Y el mueblecito este Lo puedo comprar también en azul Ahora, el piso El piso... No sé qué es lo que vamos a hacer Porque si lo pongo en este azul Creo que ya se vería muy extraño Pero lo podemos intentar Digo nada Perdemos A ver No, sí se ve muy extraño Yo creo que este para el baño A ver ¿Y más oscuro? Es que no sé Si así... Hmm... Se ve bonito Pero siento que ya es mucho azul Hay de esta placa Pero en... Gris creo que había A ver Le voy a poner Placa Eh... Placa Gris Está este gris A ver Vamos a probar este Quiero que sea Clarito Qué bueno que me fijé Para... Hmm... Están estos Uy, a ver este No sé si este o este A ver Vamos a probar Voy a poner este No Queda mucho con el... Se pierde con el... Este es el que estaba ¿Verdad? El que este se pierde con el... Sí, este es el que estaba Entonces Aquí está El tono medio Ni muy muy Ni tan tan Hacia acá Hmm... Se ve bien, ¿no? Yo siento que se ve bien Les digo Les digo Porque esta casa La quiero hacer Como más futurista Entonces En muebles Voy a poner Sala de estar Hmm... Oscura Hmm... Es que puede quedar bien Así oscura Espérense Pero... Segundo color O así Hmm... Es que no es para nada El azul que está ahí A ver Puede ser esa O puede ser... Así O... Así No sé Me gusta más la clarita Pero no sé Ustedes ¿Cuál pondrían? ¿Este o ese? Es que los dos Quedan muy bien Ahora Voy a tener que poner Mucha luz Muchas lámparas Entonces Vamos a poner Encendido Lámparas de pie Uh... Uh... Ok Están todas Estas... Estas... Hola ¡Oh! No sé Si esto Si esto me va a agradar ¿Eh? No lo sé No me convence Del todo ¿Eh? No me convence Del todo ¿Y esta cómo es? Vaya No sé Esta no me convenció Del todo Y aquí Vamos a poner La tele Entonces Es que voy a tener Que poner Mucha luz Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? Espérense A ver Primero la tele Eh... Dispositivos eléctricos Entretenimiento Y la televisión Colgante Aquí estás Ven Tú Te vas a poner aquí Perfecto Ahora Uy Sí Pues sí queda bien este Ahora Se me acaba de ocurrir Para poner Le... Para poner en el techo Voy a poner Lucecitas Pero de esta De la halógena Porque puedo poner Aquí 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 Y aquí Y ya no se ve tan oscuro Ahora ¿Qué pasa si elimino esta? Mmm... No sé ¿Si elimino esta? No lo sé Porque podría entonces Ponerlas nada más Aquí Aquí Esta por Aquí Y esta Aquí Les digo Para que no se vea tan oscuro Siento que ya no se ve Para nada oscuro Ahora El sillón Muebles Aquí Sofás Este era el que íbamos a poner Armazón Yo creo que así Las almohadas en blanco O en gris Y podemos Como ya hay mucho azul Podríamos Ponerlo en blanco A ver azul Esto va a quedar Aquí Ok, ok Se ve bien Se ve bien Voy a poner tantito esto acá Me gusta Me gusta como se ve Si, si Ahora En decoración Necesito plantas Esto que es Esto es nuevo Añadieron cosas nuevas Bueno Eh Voy a poner Esta es la que puse Entonces Quedaría bien Este Es que en azul Ya es mucho azul Uy En gris Uy 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 A ver Nada más por verlo Ay Se ve bien Pero Siento que no va mucho Con Con el La temática De 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 esta sala Porque esta es más en azul Entonces Puedo poner Este azul O este azul A ver este azul Como es Oh Es un azul brillante Ok, ok Y el otro El otro Es un azul No sé Es que está así Y azul nieve Este es más Como pastel ¿No? Si, casi tirándole a blanco Uy, no lo sé Pero ¿Y si ya es mucho azul Para nuestro Kukuro? Mmm Rojo No Blanco Miren Tengo dos opciones O ponemos el amarillo O ponemos el Ah El azul No me gusta el azul marino O ponemos El blanco Es que no sé si blanco Había uno morado ¿No? Yo leí morado ahorita ¿Qué me está pasando? Celeste, claro Verde, rosa Rojo Y herbal O ponemos el herbal Tal cual El verde El verde Es que no sé si el verde O el herbal No sé ¿Ustedes qué color de planta Creen que deberíamos ponerle? Mientras tanto Creo Que estas son chiquitas Por ejemplo Creo que esta es chiquita No sé O igual lo podemos poner blanco Y ya que no sature tanto de color Y este que vaya ahí ¿Ustedes qué opinan? Ahora De este lado Voy a poner otros muebles Que son Estos No sé si poner este O poner este Lo pusimos ¿De qué color lo pusimos? Bueno Sería ya dependiendo De ese mueble Porque puedo poner Este Uy no Espérate Azul O que sea así Azul Y esto Así Porque este Quedaría Ay También es un estante Pensé que era una mesita Pero sí la puedo poner De mesita Sí la puedo poner De mesita Salí victoriosa Gabinete Dime que este Si es en el piso Este es en el piso Ok 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 Entonces este iría Así ¿No? Quedamos Así Y así Pero es más clarito El La luz del sillón Creo que va a tener Que ser este Voy a vender esto Obviamente Me nos falta Más decoración Vale Esto está Despegado ¿Acaso? O es solo Mi imaginación Vale Es solo mi imaginación Este Y comprar otro De este lado Ahora ¿Qué tal? Este está pegado Entonces puedo pegar Este sillón Para acá Y este Y este pegarle un poco más Para acá A ver Un poquito más El sillón Para acá Se ve bien Y aquí vamos a poner Cuadros y estantes Yo creo que se ve bastante bien Solo me falta Les digo Poner las plantitas No sé Vale aquí A ver Decoración Cuadros Cuadros A ver A ver en M Es que este puede quedar aquí A ver No Si lo pongo Sería allá atrás Ok Ok Se me acaba de ocurrir algo Puedo poner Este Por aquí Este de aquí Lo voy a poner en M Lo voy a poner Espérenme 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 Lo voy a poner por lo mientras Aquí Esta la voy a cambiar Para acá arriba Y voy a poner Este cuadro Aquí Combina bastante Porque ahí Le puedo poner Estantes A ver Puedo ponerle Los estantes Estos que había visto Eran estos ¿Verdad? Colgante Ok Ese es colgante Puedo ponerle Este Como habíamos quedado Así Uy Me gusta como se ve así Entonces Este puede ir aquí Este puede ir acá Y le ponemos Algunas plantitas ¿Ustedes qué opinan? A mí la verdad Es que me está gustando Bastante como está quedando Aquí le ponemos Otra plantita Y aquí Una alfombra Me falta una alfombra Uy Pero alfombra ¿Cuál podría? Esta No sé O estos Es que los hexágonos No me gustan mucho Círculo No Yo creo que sí Voy a poner esta Esta de aquí En mediana Y la puedo poner así Ay Me está gustando Bastante Digo Es muy azul Para mi cocoro Pero me está gustando En fin Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós